Se habla de un eventual diálogo en Nicaragua y se está solicitando la mediación de la Iglesia Católica. ¿Ustedes estarían anuentes a esta posibilidad de reunificar el país? Bueno, eso hay que verlo en la conferencia, porque yo ni soy presidente ya. Entonces siempre estas cosas se discuten como conferencia. ¿Y hasta el momento no ha llegado alguna solicitud? En el momento no. Y siempre tiene que ser la solicitud de las dos partes, no solamente de una. Cómo no. Cardenal, ¿es preciso que haya un diálogo en el país? ¿Hay condiciones? Mira, yo pienso que una semillita que se va sembrando, que se va sembrando, se va sembrando y esperamos que frutifique más adelante. ¿Y la Iglesia estaría dispuesta? ¿Usted que ha estado al frente en momentos difíciles? Ya miraremos la situación que se dé en ese momento. Monseñor, ¿un mensaje de esperanza para el pueblo de Nicaragua en este momento de incertidumbre para diferentes sectores? Sí, yo pienso que tenemos que mirar a Jesucristo, sobre todo escuchar a nuestra Madre de la Santísima Virgen, a quien nosotros amamos, porque María siempre nos indica el camino. Y sabemos que el pueblo de Nicaragua nunca pierde la esperanza y, como decimos bien, la esperanza es lo último que se pierde. Podemos estar en situaciones muy, pero muy difíciles. Yo creo que tenemos que tener la mirada de Jesucristo, porque Jesucristo es esperanza, es alegría para todos nosotros. Y Él nunca nos defrauda. Y aún en situaciones difíciles, está ahí a nuestro lado. Está a nuestro lado, animándonos. Lo importante es que podamos sentir lo que Él va con nosotros. Recordemos a los peregrinos de Maúbe. Iban ahí, pero no se daban cuenta. Entonces yo creo que a veces nosotros también podemos sentir eso, que Jesús no va, pero Él va ahí con nosotros. Entonces tenemos que ver la mirada, poder escuchar su voz y decir, aquí está Jesús conmigo. Yo creo que el pueblo de Nicaragua es un pueblo muy católico, un pueblo de esperanza. Y mi exhortación es que nunca pierdan la esperanza. Miren a María, no olvidemos de rezar el Santo Rosario, eso nos da la fortaleza. Y siempre mirar a Jesucristo y hacer lo que Él nos diga. Una última consulta, Cardenal. En caso de que se le solicite a ambas partes una mediación a la Iglesia, ¿la conferencia se reuniría de forma extraordinaria o tienen previsto una reunión ordinaria en las próximas semanas? No, nosotros siempre tenemos nuestras reuniones, pero para tratar temas pastorales, pero no tenemos ese tema en agenda. Pero si tendrían que reunir extraordinariamente de emergencia. Claro, cuando llegue, pues ya se tendría que. Pero por el momento, pues no tenemos ninguna intención en ese sentido. Cardenal, por otro lado, ¿cómo está la salud de Monseñor Smith? Entendemos de que estuvo nuevamente hospitalizado. Sí, ya está bastante bien. Y se está haciendo contacto, como él tiene sus seguros de medicinas en los Estados Unidos. Y posiblemente va a viajar allá para hacerse ya. Aquí lo han tratado muy bien, los dos médicos que lo han tratado, el neurólogo, también el neurólogo lo han tratado muy bien. Y ellos han dado el veña para que pueda posiblemente salir. ¿Qué padecimientos tiene él? ¿Asociados al COVID o una enfermedad anólica? No, no, el COVID no es tan normal. Es que le ha venido cargando desde hace tiempo, pues todo un poquito del Alzheimer, y eso complica un poco la cosa. Pero gracias a Dios, pues, los médicos estuvieron muy atentos y salió de la crisis. Ahorita está en su casa, descansando, y si es posible, el domingo o el lunes, vamos a ver cómo están los vuelos, podrá salir para los Estados Unidos. Eminencia, seis nuevos sacerdotes, si no me equivoco. Cinco. Cinco nuevos sacerdotes en la región. Uno de los diáconos murió a causa del virus, entonces solamente nos quedaron cinco sacerdotes. Es una bendición porque con ellos nosotros ya ajustamos en la Arquidiócese 180 sacerdotes. Mi sueño es que cuando yo cumpla 75 años la diócese pueda tener 200. Y como me faltan todavía tres años, pues, esperamos que en tres años ajusten los otros 20. ¿Qué sueño es que en los diáconos murió a causa del virus?